Él es doctor en física teórica por la Universidad de Guadalajara, hizo su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, trabaja en lo que se llama física matemáticas o física teórica, y sus campos de investigación tienen que ver con cuestiones de campos, cosas del estilo. Él es parte del posgrado en física teórica del QSEI, durante algunos años fue director de la maestría en física del QSEI, es profesor investigador, y tiene una larga trayectoria, artículos, y bla 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 bla. Sobre todo bla bla bla. Sobre todo bla bla bla. Es profesor de QSEI, y bueno, quizás algunos de ustedes ya lo conozcan desde hace tiempo. Gracias por la invitación, gracias por asistir. Bueno, ¿qué fue? Hace como seis meses o algo así, que fue cuando te incorporaste a trabajar de gratis en la Universidad. Discutimos estas cosas de... Ok, pues vamos a platicar. Ramón es la entusiasta que empieza a trabajar sin cobrar y empieza a hacer más cosas todavía sin cobrar. Igual esto no te lo pagan, ¿no? Pues fue todo, profesor, espero que ya. Por lo menos. Por lo menos. No, no conozco a alguien de tanto cariño por la institución como él. Trabajada gratis tanto tiempo está quedando. Mejor no digo nada. Ok. Ok. Eh... Todo bueno, gracias. Eh... Alguna... Eh... Idea, por favor, nos dejé hablar. Eh... Y... Una vez determinado de qué hablar, ¿qué título pongan? Eh... Entonces, este título es de... Alguna parte de un diálogo de Macbeth, de Shakespeare. Eh... Entonces, bueno, soy físico, ¿no? Entonces, como físico, debería decirles, bueno, pues yo que conozco perfectamente las obras de Shakespeare, en el Inglés original, en el Inglés antiguo, pues había que había esta referencia de las obras de Macbeth. Eh... Pero no, en la práctica fue como, ok, quiero hablar de materia oscura, energía oscura, pues busco en Google, darkness, oscuridad y Shakespeare, y pues a ver qué aparece. Y aparece esto. Suena bien difícil. Eh... Pero bueno, eso no es lo que les diría como físicos, así, pues estamos entre cuartes, como si yo no fuera físico. Ese fue el proceso para elegir el título. En aquel momento sonaba demasiado extraño. Ya eventualmente hubo alguna otra plática con un hit, pero creo que va bien rápido. Pues ya no me siento tan mal. Bien. Pues vamos a hablar, eh... Básicamente, un poco y breve de materia oscura, energía oscura. ¿Qué es lo que creo que, en el contexto actual y lo que va a pasar, espero, en algún futuro cercano con estos temas? Eh... Dada la experiencia que ya tenemos en la historia de la física con algunas otras cosas, que en su momento parecían, eh... tan raras o más raras de lo que van a estar en estos problemas. Eh... En fin. Eh... Entonces, como les decía de Max Payne, hasta uno, hasta uno, hasta tres, a veces, eh... Incluso el inglés original. Eh... Porque ya hay alguna versión al inglés moderno que, bueno, no suena también. Y dice, a veces, este, para ganarnos para nuestro daño, los instrumentos de la oscuridad nos dicen verdades. Entonces, el que probablemente estaríamos traducido como los instrumentos de la oscuridad nos muestran verdades, pero, pues, no soy traductor. Esa es la traducción literal considerada bien para mí. Eh... Y esto se da en el contexto de que, bueno, está el rey de Escocia, que no me acuerdo cómo se llama, en la obra. Eh... Y está peleando con alguno de sus contes que se revela. Eh... Los generales que le ganan la batalla definitiva son Macbeth y Banquo. Y a Macbeth y a Banquo, después de la batalla, se les aparecen tres brujas. Y estas brujas le dicen a Macbeth, tú vas a ser rey. Y a Banquo le dicen, tú vas a ser padre de reyes. Eh... Y se sacan mucha duda, porque... Ah, a Macbeth además le dicen, bueno, tú vas a ser el nuevo conde de no sé qué regalos. Eh... Y se sacan los dos mucha duda, bueno, porque ya hay un conde... El nuevo conde de no sé qué regalos. Lo conocen. Eh... Y, pues, todo el perro de, ok, tú vas a ser rey, tú vas a ser... Y el otro, tú vas a ser padre de reyes. Pues, está como que, así como... Pues acaban de salir de los regalazos y que les digan eso. O, eh... Alguna cierta aparición demoníaca, pues, pequeñito. Eh... Las brujas desaparecen, eh... Y llega un mensajero del rey a decirles, este... Felicidades, Macbeth, eres el nuevo conde de no sé qué regalos. Y a partir de ahí se desarrolla, eh... La tragedia de Macbeth propiamente dicha, porque... La misión de un lado de, bueno... Me dijeron que iba a ser el conde de no sé qué regalos, ya lo soy. Me dijeron que voy a ser rey. Entonces, ¿qué tengo que hacer para convertirme en el próximo rey? Que básicamente es fregarse a lo que voy a actuar. Eh... Y de otro lado, yo voy a ser rey, pero... Mi cuate va a ser padre de reyes, que quiere decir que mis hijos no van a ser reyes. Entonces, esta lucha de la ambición y el miedo, pues, es lo que va llevando, eh... La obra será un desenlace no muy agradable, pero... Que podría corresponder bastante con nuestra naturaleza humana y realidad actual. Eh... Y, total, para el contexto de la plática, eh... Lo interesante es que, entonces, estas, eh... Apariciones de la oscuridad, estos seres de la oscuridad, sirven como... Impulsores de la trama, como... Catalizadores de lo que sucede, eh... Al principio y en diferentes partes de la trama. Algo así, creo que es lo que pasa con nuestro conocimiento actual del universo. Hay instrumentos de la oscuridad en la naturaleza. Eh... Por supuesto, con oscuridad en el contexto científico, en el contexto de la física contemporánea. Eh... Nos referimos... Eh... No a... Macro Plasberg, que, bueno, fue la última... La más reciente encarnación cinematográfica de Macro. Pero, eh... Pues, básicamente, hay cosas que no conocemos. O sea, no... No... No conozco, no sé lo que es. Pues, le llamo... Cosa oscura. O sea, materia oscura. Será energía oscura. Eh... Sé que está ahí, pero no sé qué es. ¿Por qué sé que está ahí? Porque veo sus efectos. En mí, esto no es algo... Eh... No es una situación nueva de la ciencia. Eh... A finales del siglo XIX, eh... Eh... Después de que... Bueno... La gente estuvo estudiando los fenómenos eléctricos y magnéticos por separado. A finales del siglo XIX, gracias a los... Eh... Trabajos de Maxwell, eh... Quedó claro que... Estos fenómenos eléctricos y magnéticos eran dos versiones de un mismo fenómeno. El fenómeno eléctrico magnético. Y, eh... Que este fenómeno eléctrico magnético se propagaba, se manifestaba de forma ondulatoria. Eh... Para el conocimiento que tenía la gente a finales del siglo XIX, si uno decía ondas, pues pensaba en las ondas sonoras, como las que nos preguntan escucharnos ahora, en las olas en el mar, eh... El otro ejemplo típico en la... Eh... En los terremotos, ¿no? En las ondas sísmicas. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos fenómenos, además de, bueno, del carácter ondulatorio? Pues que estas ondas se propagan a través de algo. Eh... 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 Las ondas ondas se propagan en el aire. Las olas se propagan en el agua. Eh... Las ondas sísmicas se propagan en la tierra. Entonces, si... Con todo esto en contexto, los campos electromagnéticos, que en ese momento supieron que eran ondas, pues deberían de propagarse a través de algo. ¿Qué quiere decir? Que las estrellas, la luz que viene de las estrellas, que son campos electromagnéticos, deberían de propagarse a través de algo desde la estrella hasta nosotros. O sea, que todo el espacio debería estar relleno de alguna especie de fluido, gas o algo que permitiera el viaje de la luz. Entonces, a esta conservada le llamaron Ecker, trataron de estudiar sus propiedades. De hecho, los que estén estudiando física, seguramente no reconocerán el intercarómetro de Michelson-Morley, porque realmente uno no ve la foto, no nos ve el dibujito. Pero este es el aparato original. Este es el aparato original. Este es el aparato original. Este es de 1887. Creo que Chavero lo limpiaba en las mañanas antes de hacer mi familia. Pero bueno. Pues, con diseños experimentales de este tipo, que eran bastante precisos para su tiempo, trataban de estudiar las propiedades de este medio misterioso en el cual se debía atropiar la luz. Y en cada instante, en cada medición, realizadas en diferentes años, pues lo que encontraron es que no había ninguna propiedad, no había nada. Entonces, en el contexto de lo que ellos conocían, que es lo que discutimos, pues este resultado es raízimo. O sea, cómo es posible que este fluido que llena todo el espacio y en el cual se propague la luz no tenga propiedades. Y en el contexto de lo que hablamos, pues este éter sin propiedades medibles era la oscuridad en aquel entonces. Entonces, eventualmente llegó el otro villito de España, o sea, el Chavero y Einstein. Entonces, llegó Einstein y dijo, no, no, no será, perdón. O sea, lo que pasa es que no hay éter y a diferencia de todas las otras ondas que conocemos en la naturaleza, pues la luz se puede propagar sin ningún medio de porcento. O sea, sí se propaga como aquí en el aire o en los cristales o demás, pero si no hay nada, o sea, en el vacío también puede moverse. Entonces, y esto fue un cambio de visión y de paradigma para la física de aquel entonces. De hecho, este y otras consideraciones fue lo que llegó Einstein a construir en aquel entonces lo que conocemos como la teoría de la relatividad. En su primera versión, la relatividad especial. En su primera versión, la relatividad especial. En su primera versión, la relatividad especial. Y todo salió de estos experimentos que trataban de estudiar propiedades de algún medio tipo fluido y que no dieron ningún resultado. que lo cual era la incomprensible al principio. Entonces, eso que pasó hace tanto tiempo es muy similar a lo que pasa ahora con lo que conocemos como materia oscura, energía oscura. Era un hombre así como curioso y ya fue hasta 1922 que estos dos señores, hicieron observaciones, hicieron observaciones de galaxias y estas observaciones efectivamente sostuvieron o comprobaron la hipótesis esponcales desde 1906, que es que hay un montón de materia en el espacio que nosotros no vemos. y no la vemos, pero sí podemos ver su efecto básicamente en la estructura de las galaxias. La estructura que vemos de las galaxias, las velocidades de rotación y demás características físicas que podemos observar y medir, no son consistentes con la luz, con las estrellas que las conforman y que son las que vemos. O sea, tiene que haber mucha más cantidad de materia para que el efecto combinado de lo que vemos y de lo que no vemos nos dé esta estructura de las galaxias y estas velocidades de rotación. Pues como no la vemos, como no sabemos qué es, pues le decimos materia oscura, teniendo la realidad de Pocahier. Además, tiene cualidades bastante más curiosas. Solamente, por lo que sabemos hasta ahora, solamente interacciona de manera gravitacional, o sea, atrayendo otros cuerpos, pero no refleja la luz y no interacciona de las otras formas conocidas en la naturaleza. O sea, es rarísimos, casi tan raro como el efecto de su tiempo. Entonces, mediante simulaciones numéricas, construidas a partir de las mediciones de las estructuras de las galaxias y demás, se ha concluido que, bueno, estos son los objetos que vemos, la forma de las galaxias, y si pudiéramos ver, percibir la materia oscura alrededor de ellas, en realidad este es el tipo de estructuras que están presentes, y que son, bueno, la galaxia, y un montón de materia oscura desparramada por ahí, como estructura tipo músculos o células, o esas cosas raras. Entonces, es realmente algo bastante drástico de lo que vemos, respecto de lo que debe estar y que seguramente está ahí, que es lo que hace que las galaxias tengan la estructura que tienen. Entonces, se ve raro, se ve bastante extraño para los conocimientos que ahora tenemos, seguramente en algunos años, ojalá que no muchos, llegará el alba este de esta generación y dirá, supongo, despeinado como el de hace cien años, este, no, no se vean pelotas, lo que pasa es esto. Y ya que lo diga y que lo vencé en un rato, pues ya diríamos, no, mira, sí, tiene razón. Y en cien años alguien estará discutiendo otras cosas similares en el contexto en el que estén ellos. Lo otro que sí podemos ver, y que es remanente, de hecho, del origen del universo, es esto que se conoce como radiación cósmica de fondo, y que posee básicamente la radiación a un poco más de 3 grados Kelvin, que se observa para cualquier lugar del espacio para donde veamos. Entonces, si esta radiación fuera producida solamente por la materia que conocemos, que vemos, protones, etcétera, etcétera, Básicamente, podemos decir que esta foto estaría parejita, o no parejita, pero isótropa. Entonces, lo disparejo, lo no isótropo que está en la foto, creemos que es evidencia de la materia oscura que existía en el origen del universo, un poco después del Big Bang. Entonces, estas cosas disparejas, esto cacarizo de la radiación cósmica del fondo, creemos que es otra manifestación de la materia oscura, y que sí podemos ver. No está parejito, no está con cierta asimetría. Entonces, esas asimetrías, esas anisotropías, son consecuencias, creemos, de la materia oscura, y consecuencias primordiales, posteriores a Big Bang. La otra cosa oscura, la otra cosa que sabemos que existe por las cosas que podemos medir, y que no sabemos qué es, es el ritmo al que se está expandiendo nuestro universo. Entonces, por lo que sabemos, en algún momento, hace mucho, mucho tiempo, todo empezó, el Big Bang, vino una etapa de inflación acelerada, y después se fue frenando, y con esta expansión acelerada, y después frenado, y con la expansión, fueron apareciendo las estructuras que conocemos, y creemos ahora de galaxias, estrellas, etcétera. Y lo interesante es que, al día de hoy, lo que podemos decir a través de las observaciones de los objetos astronómicos, pues es que nuestro universo no solo se expande, sino que se expande de forma acelerada. Ve la teoría de la relatividad general de Einstein, la segunda que desarrolló, bueno, sus primeras soluciones cosmológicas, daban, correspondían con universos que se expandían, pero con velocidad constante. De nuevo, en el contexto, en el momento en el que aparecieron estos conocimientos, pues la gente salía, volteaba para el cielo, y dice, pues, yo veo todas las noches las mismas estrellas del técnico de la temporada, por supuesto. Entonces, pues, ¿cómo de que el universo se está expandiendo? Entonces, está así como que, sí, 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 tú tienes razón, déjenme corregir. Y, a mano, en sus ecuaciones, y para obtener soluciones estáticas, introdujo algo que, en su momento, llamó constante cosmológica. Los que han llevado cálculo, pues es como que, pues, le sumo una constante a la solución, y no pasa nada a los cuales. Esto fue bueno, en aquel momento, porque con esta, sumarle la constante cosmológica a sus ecuaciones, ya podría obtener, para algún valor de la constante, las soluciones estáticas que correspondían con lo que entonces creían que era lo que se observaba en la naturaleza. ¿Qué pasó poco tiempo después? Pues que llegó el maldito Hobbes, que tiene el nombre de constante. Y él dijo, mira, yo observo de nuevo los objetos en el cielo, y de esta observación puedo decir que el universo se está expandiendo con velocidad constante. Entonces, ahí ya al viejito dijo, pues, no, no me sé ni peinar, no, ¿para qué me hacen caso? O sea, olvídense de la constante, aquí no pasó nada, todos cuales. Y así siguió, este, por bastante tiempo, hasta el 99 de 2000, por ahí, que astrónomos, australianos, estaban observando determinados objetos llamados supernovas tipo 1A, que se supone que son supernovas que se formaron poco después del origen del universo. Y de estas observaciones, concluyeron que, a la fecha, nuestro universo se expande de manera acelerada. Entonces, ya no los universos estáticos que se creían en tiempos de Einstein, ya no la expansión a velocidad constante que se creía en tiempos de Hubble, sino con mediciones más precisas de objetos más antiguos, y el universo se expande de manera acelerada, que es más o menos lo que se intenta mostrar y común con la pendiente de la década. Y, curiosamente, esta expansión acelerada del universo se puede explicar a través de la teoría de la relatividad de Einstein, con la constante cosmológica añadida, pero con el signo diferente, con valores diferentes a los que corresponden a los de sus estacionarios. Pero, pues, uno es físico, ¿no? Uno no va a decir, ah, mira, descubrí algo que Einstein ya sabía. Entonces, no le voy a llamar la constante cosmológica con otros valores, le voy a llamar el teo oscuro. Pues, ¿qué es? Para fines prácticos, quién sabe, para fines técnicos, bueno, lo que Einstein ya sabía, pero no me pueden decir qué es lo que ella sabía. Estos son los que descubrieron eso en su momento. Él es el que es realmente un benefactor de la humanidad, porque, pues, además de ser astrónomo y científico, tiene viñeos, o sea, a Sevilla. Él será recordado mucho a los que él sabe. Brian de Schmitt. ¿Cómo se llama? Brian de Schmitt. El vino es como... No me acuerdo cómo es el médico, pero bueno, sí, es un famoso en la comunidad. Al cual, ¿qué es lo que es? Bueno, bueno, la novela es de algunos años. En la versión original, bueno, Einstein sigue reclamando en su toma de EAM, constante cosmológica, no más que, pues, con el otro signo. Pero, bueno, en ese caso. Entonces, haciendo cuentas del universo visible, de la estructura que tiene, las galaxias, la expansión acelerada del universo, etcétera, que, más o menos, la parte que podemos ver es un 4.9% del total, el 68% del total es esto que llamamos energía oscura, y el otro 26.8% es materia oscura. Entonces, a la fecha, con lo que sabemos, pues, sabemos que no sabemos. Y todo eso que no sabemos, le decimos oscuro, o racistas, o por lo que sea. ¿Qué es lo importante? Bueno, insisto, seguramente debe ser algún detalle de esos filmes que tienen que llegar alguien con el ingenio comparable a la ley, para decir, no, está mi pobra de mes, ¿no? O sea, era esto. Y ya que lo diga, pues, vamos a decir, como siempre, cuando uno resuelve un problema, ¿no? Mientras lo está resolviendo, es como, ah, qué friega. O sea, no le hallo, no le hallo, no le hallo. Lo resuelve así, ah, pues, está bastante fácil. Pues, seguramente es que eso va a pasar en algunos años, o en la que no muchos. Y, pues, ya saldremos de esta bronca, de esta oscuridad, para entrar en otros. Pero, bueno, lo importante, lo interesante, es que finalmente, pues, es la forma como avanza y se construye la ciencia. Y mientras, pues, bueno, tengan la voz oscura. Es bueno. Muchas gracias. Esa es una pregunta importante. No soy físico, más o menos he podido, he podido seguir su intervención. Esto, nomás hay una cosa, no entendía. Hablaba en un momento dado de la radiación cosmológica de fondo. Bueno, alguna otra vez, he oído hablar de este concepto. Si me lo podría... Esa es una pregunta. La otra dice, la materia oscura no más tiene relación gravitatoria con el resto de materia. Entonces, está así lo cubrando, digamos, qué utilidad práctica podría tener, porque no serviría para generar energía ni le podríamos dar una utilidad, ¿no? Pero, digamos, en novelas de ciencia ficción, ¿no? Bueno, pintadas dentro de 500 años, ¿qué utilidad podría tener la materia oscura? No eres físico, tendrás otros efectos, yo sí soy físico, que es uno de mis grandes efectos. Tengo más. ¿Para qué va a servir? No sé. No sé. Esto de la utilidad práctica de las cosas y la ciencia, la anécdota típica es la de Einstein, ¿no? Que él hizo los cálculos estudiando la radiación emitida por fotones generados de cierta manera. Eso, en su momento, él dijo, bueno, es una curiosidad, no va a servir de nada. Años después, no muchos, 10, 15 años, fue como inventaron el ácel y todas las aplicaciones que ahora tienen. Pues, aplicaciones, no sé, pero es mi tropeza, ¿no? Mi falta de visión al respecto. Seguramente tendrá algún montón, pero, pues, primero necesitamos como que dar ese salto cualitativo de entender qué es y por qué interacciona nada más de esa manera con el resto de la materia, con la que sí conocemos. Hay algo que no mencioné y que quizás pura la pena decir. Es decir que, pues, como saben, el año pasado se acaban de descubrir y detectar finalmente las ondas gravitacionales. Entonces, esta detección de este tipo de fenómenos nos va a permitir observar cosas puramente gravitatorias. Entonces, es probable que cuando la tecnología asociada con la detección de las ondas gravitacionales se refine, pues, ya con mayor precisión y enfocándola a los lugares apropiados del espacio, pues, vamos a decir, ah, mira, ahí estaba la materia oscura. Nada más que no teníamos la tecnología apropiada para ver. De la parte experimental y de la parte de comprensión, bueno, llegará algún salto cualitativo en la comprensión que nos permita decir, ah, pues, es que es eso. No mato los labios. La tradición pública de fondo, por lo que sabemos ahora, existió en algún momento del universo todo concentrado en un solo punto, todo el espacio, el tiempo, la materia, por no sabemos qué, explotó y se expandió hasta lo que somos ahora. Entonces, los permanentes de esa explosión, se inmobiliar lo ocurrió hace millones y millones de años, es lo que conocemos ahora como la radiación cósmica de fondo, y es una radiación la más, la temperatura más baja que podemos ver, que está en cualquier lugar del espacio al que observamos. ¿La temperatura más baja es el límite del universo? Sí, como lo más atrás en el tiempo y en temperatura que podemos observar. Entonces, aquellos puntos rojos serían donde hay más materia oscura. Donde estorgó más. Donde estorgó más. Como interacciona nada más gravitacionalmente, entonces llegaron los fotones, no pudieron interaccionar, y pues se fueron para otro lado. O sea, les estocó. Gracias. Mi pregunta es, bueno, tengo entendido que existen diversos experimentos, y bueno, detectores bucterráneos para detectar materia oscura. ¿Qué hace, bueno, cómo es que funcionan los sensores de xenón? ¿Qué es lo que utilizan? Y bueno, ¿qué los hace viables a poder interactuar con la mayoría? Que supone que no interactuar con la mayoría. Como les decía, tengo un montón de defectos. El primero era ser físico, el segundo es ser físico-teórico. Entonces, no conozco los detalles del experimento. Sé, por ejemplo, que los detectores de xenón, pero vaya porque lo he leído en internet, tienen una sepantada que es que las cosas con las que interaccionan son muy raras, son muy poquitas, en el sentido de que, ok, esta materia oscura quizás se comporte de alguna manera, ese comportamiento se manifieste de alguna otra rara, porque por eso no la ven, y dentro de lo raro, pues a lo mejor interaccionan con el xenón. Yo tengo un poco de eso. Bueno, es que supone que los medidores de xenón Lo que se hace realmente es, primero, pues, sobre todo la profundidad, para que no haya, en sí, ninguna cosa que estorque, o sea, no que sean fotones, o sea, por ahí. Entonces, ya que tienes esto, se hace un vacío. Ya tienes un vacío a esa densidad, o sea, cualquier cosa que lo equipes tiene que ser, por ende, una prueba de materia oscura. Por eso les afecta mucho, por ejemplo, el ruido de fondo, que es su principal como defecto, ¿no? O sea, a veces hacen mediciones de año, ¿no? Se supone que hacen una medición cada año, y cualquier cosita que haces al ruido de fondo, además es lo que los hace falla en ese aspecto. No hay una prueba tangible todavía. Le llamamos materia oscura, pero ¿es materia? Seguramente, en el sentido de que, bueno, interacción agroalucacional, este, y no es energía, porque la energía oscura es lo que hace que los niños se están diseñando, pero igual es como respuesta del diccionario, con la materia, avísese de... Sí, este, bueno, todavía no se ha detectado, o bueno, tal vez se ha detectado, este, como si fuera, por ejemplo, un agujero negro, este, los rastros que deja, ¿no? Las interacciones, este, gravitacionales. Pero si se lograra apreciar, y se lograra intentar trabajar con la materia oscura, ver de qué está hecha, cómo está, ¿qué pasaría si se descubre que las leyes de la física, o algunas leyes de la física, no aplican, o colapsan en la materia oscura? ¿Caeríamos en una singularidad, como si fuera el interior de un agujero negro, o qué problemas nos podría tener eso? ¿Qué pasa? Hacemos un méndigo fiestón de esos casi de historia, porque es así como, ¡uh, champa para los físicos! O sea, cosas nuevas. Básica, broma. Es que es mucho de lena de lo que hacen en el LHC, ¿no? O sea, mientras todos los datos van como tú esperas, pues es como, pues qué bonito, pero pues ya lo sabía. Una vez que sale algo que no entiendes, como, ¡uh, quién sabe qué será! Pero, pues, ya agarramos champo por buen rato. Y es lo que va a pasar. Ya está loco. Bueno, pues, mi pregunta es lo de las galaxias que están en constante aceleramiento, pero, respetando, ¿cuál es el marco de referencia que se utiliza para saber? Eso, pues. Entonces, ¿es que es donde estamos viendo? Ah, bueno. Si tuvieramos otro lugar para ver, pues a lo mejor decíamos, ¡ah, mira, pues desde allá! En cierta ocasión, ¿es que todas las herramientas se utilizaban de la edición cósmica de fondo como marco de referencia? Eh, podría, pero igual. Generalmente, todas las herramientas están hechas desde aquí. Y están hechas desde aquí, porque no tenemos otra cosa. Pues desde aquí, ¿la materia oscura tiene alguna interacción termodinámica o eléctrica o gravitacional? Eh, hasta ahorita gravitacional, pero, por supuesto, debe tener consecuencias termodinámicas, porque todo tiene consecuencias termodinámicas. Eh, pero, digo, eh, en este momento, pues, están en el puro nivel de la especulación. Vamos a ver. Perdón. Este, bueno, ya vamos a lo teórico. Eh, bueno, ahorita, el modelo estándar, que es el más exitoso, ¿hay alguna partícula que prediga el modelo estándar, que podría ser una, este, que podría la materia oscura ser una partícula, como el modelo estándar, que haya predicho? Eh, mucho de esto fue de, o algo del estilo, fue lo que pasó cuando la gente descubrió que los neutrinos tienen masa. Eh, porque, en, en, como, por la construcción teórica, eh, y hasta los datos que se tenían en el momento, eh, pensábamos que los neutrinos, como los fotones, no tenían masa. Una vez que, eh, ya hubo, ya se experimentaba suficiente para decir, no, miren, están gorditos, no mucho, pero están gorditos. Me dijo, ah, ya lo armamos, ahí va a estar la materia oscura. Eh, eventualmente ya contaron, eh, teorizaron y demás. Ok, no. Pero, bueno, era la esperanza. Entonces, a lo mejor en algún momento encuentran algo con más masa por ahí perdido, y vamos a ver que otra vez. Ahí está, pero quién sabe. Ah, sí. Ah, por favor. Ah, por favor. La de la materia de la oscuridad, eh, es parte fundamental para hacer, por ejemplo, en este caso, abujeros negros, porque tengo entendido que el universo es finito. Entonces, eh, dice que el universo se expande por la oscuridad. Entonces, ¿es parte fundamental? Eh, quizás, quizás, en cuanto a la contribución de materia, probablemente, aunque también ya está más o menos estimado cuál es la cantidad de materia asociada con los agujeros negros que hay en los centros de las galaxias y demás que debieron producirse en los momentos posteriores. Eh, o sea, sí, sí probablemente contribuyeron en algún momento a la formación de agujeros negros, pero además de los agujeros negros, está la materia oscura que, pues, a radio oscura. Gracias. ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿verdad? No, bueno, este, nomás una, una opinión que quisiera compartir con nosotros ahorita por las preguntas que habían salido de materia oscura y no de la física, ¿no? Este, más o menos cuáles no entendí miedo o lo que yo sé. Este, como físicos, yo creo que antes, antes de empezar a cuestionar la física como la entendemos si está funcionando o no, antes de decir si no funciona, hay que entender muy bien que sí funciona. Yo no veo que los estudios de materia oscura vayanse tratando de buscar que lo que conocemos de física ahorita no funciona. O sea, tenemos que entenderlo y tenemos que atacar por lo que sí sabemos que funciona. Una cuestión muy importante, en mi opinión, para entender esto de lo de la materia oscura, también es muy importante irnos a las cuestiones de lo que llaman supersimetría, física, la teoría de la supersimetría, porque hay unos componentes de materia oscura que se llaman WINS, que al final de cuentas es la componente más light o más, este, de la supersimetría. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Primero, este, no, hay que entenderlo, hay que verlo. A lo mejor antes de buscar que estoy violando una ley, mejor hay que decir, no, no la estoy violando y mejor hago correcciones para que la ley que yo sé que está funcionando aplique. A lo mejor esa es una de las maneras de cómo funciona la astronomía multimensajera y eso es, al final de cuentas, lo que se hizo con el neutrino. Eso fue lo que hizo Pauli. Pauli dijo, no, se conserva la carga, aquí no hay violaciones. Aquí se conserva el principio fundamental. Introdujo el neutrino y vámonos. La solución desesperada de Pauli. Y ya después vinieron y descubrieron el neutrino. O sea, esa a lo mejor es por ahí la razón, en vez de buscar si viene una falla, ¿no? La materia oscura también, en mi opinión, es por detección indirecta. O sea, ahorita la manera de saber cuál es la componente de la materia oscura, desconocido. Es un tema caliente, hot, paupico, de interés, lo que quieran llamar. Pero tiene que ser de cierta manera, de manera indirecta. Por ejemplo, la astronomía de rayos gamma, o la misma de neutrinos, como ahorita comentaba el doctor Fermín, de cuánto se emocionaron y que después pese la Tierra. Esa es la mejor de manera indirecta. Por ejemplo, los WIMPs, o las bolas Q, pueden emitir con ciertas interacciones rayos gamma de alta energía. Si uno detecta esos rayos gamma de alta energía en ciertas regiones donde sabemos que hay materia oscura, a lo mejor de ahí podemos saber si es una bola Q, si es un WIMP. Y los otros dos candidatos fuertes que hay ahorita de la materia oscura son lo que llaman los acciones y los neutralinos. Pero al final de cuentas, es un zoológico. Hay tantas componentes de materia oscura como es... De veras, es increíble el zoológico, ¿no? WIMPs, 2 volts, acciones y neutralinos son ahorita los más importantes, ¿no? Luego, también es importante, ¿materia o no? ¿Es masa o no es masa? ¿Materia o no materia? Hay que irnos a la curva de rotación de una galaxia. O sea, no hay que perder lo que es la curva de rotación de una galaxia para tratar de entender esto si es materia oscura o si es gravedad modificada. Es muy importante ver ese aplanamiento que se ve en las curvas de rotación a las distancias del centro de la galaxia más largas. Ese aplanamiento de la curva de rotación indica que hay masa. Vamos a suponer que es masa y vamos a suponer que es algo gravitacional. Entonces, así, efectivamente, si hay interacción gravitacional para ver estos estudios de materia oscura, también hay, por ejemplo, la electromagnética, como decía, como los rayos gamma. Y, al final de cuentas, esto, precisamente, lo de ondas gravitacionales, rayos gamma, rayos cósmicos y neutrinos, es la nueva etapa de la astronomía multimensajera. Entonces, es por ahí donde, digamos, van los puntos o los comentarios así que quería externar, ¿no? Como complemento. El doctor Eduardo de la Fuente, el representante de la Universidad en el experimento HOG, de observación de neutrinos y esas cosas. ¿Qué les va a hablar? El día 28 de Astro. El día 28, el doctor de la Fuente nos va a hablar acerca de astropartículas, el 28 de abril. O sea, es la siguiente charla. Las siguientes dos semanas no hay, porque es la universidad, y después tenemos al doctor de la Fuente. Por supuesto, esto no fue un comercial descarado de la Ciudad Atlántica. Sí, no. No me queda claro si la materia oscura, o la energía oscura, solo está en el espacio exterior o en el espacio vacío también les guarda. ¿Aquí? Sí. Probablemente no, porque no sentimos el jardón gravitacional, o si lo están, están en cantidades muy pequeñas, como para que no sintamos eso, porque lo que sabemos es que interaccionan gravitacionalmente. Entonces, si viéramos algún objeto moviéndose de manera rara, o le hablamos a Maussan de mira, mira los extraterrestres, o le hablamos a algún científico de ah, mira, a lo mejor ahí hay algo raro como la materia oscura, pero no lo vemos. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo se determinaron los porcentajes de materia y elementos oscuras que constituyen en el universo? ¿Y si se ha demostrado o investigado acerca de alguna relación fuerte o de qué pudieran tener? ¿Y cómo esto influye en la misma expansión del universo? Se determinan a partir de lo que sí vemos, que es, por ejemplo, lo que mencionaba hablando de las curvas de rotación de las galaxias y estas cosas, o sea, ahí ves, de la luz que llega de las estrellas, veo, ok, cuánta materia visible, normal, de la que conozco tengo, de cómo estando tanto, veo cuánta me falta, y así digo, bueno, pues es tanta, y así por cada galaxia. Y de la construcción de la energía oscura, veo la forma acelerada como se está expandiendo del universo, otra vez aún me contigo, ok, tengo tanta materia que sí veo, tanta materia que no veo, pero que sí que está ahí por la gravitación, por lo que me falta, la energía oscura, para tener lo que observo en la expansión acelerada del universo, y justo la expansión acelerada del universo, pues es básicamente sobre la energía oscura. Pues no entiendo, ¿a qué se refiere con la radiación de fondo? Ah, ahí el rollo es, inicialmente estaba todo el universo, el tiempo, el espacio concentrado en un solo punto, explotó, y lo que quedó de esa explosión… ¿El Big Bang? Ajá, es el Big Bang, lo que quedó de esa explosión, la prueba que vemos de que esa explosión ocurrió en algún momento es la radiación cósmica de fondo. que es como, digamos, explota algo aquí, pues me voy a quemar, esa quemada es el equivalente de la radiación cósmica de fondo. Pero bueno, a mí me habían contado que había quedado… Que no te digan, que no te cuenten… Me habían contado que había un sonido que había quedado… Ah, es una señal, una radiación electromagnética que… Veamos que es la foto… Es esto, es esta foto… Es una… Ok, ahí la estamos traduciendo a colores, pero igual que la traducimos a colores, podríamos traducir la sonida. Podríamos escuchar el ruido de esa explosión, que es esa información que está ahí. ¿Puedes traducirla a sonido? ¿Me permites? Hay una cosa que… Como estas señales vienen en radio, estamos acostumbrados a que el radio se convierte en sonido dentro de esos aparatos… De AM o de FM. De FM o de AM. Estamos acostumbrados a que cualquier señal que es de radio, decimos que es sonido. Pero en realidad no, es luz también. Es luz nada más que en lugar… La luz que vemos es chiquitita. Un milímetro lo partes en diez, y tres partes de esa es la luz violeta. Y siete décimas partes de una milésima de milímetro es luz roja. Pero la luz de radio es simplemente luz, pero de ondas más largas. Y tenemos una cabeza metida en eso, ¿no? Que si es radio, entonces se transforma en sonido. Por eso mucha gente dice, el sonido de fondo del universo en realidad es luz, ¿sí? Que en nuestra cabeza pensamos siempre en sonido, en el universo. ¿Entonces solo quedó luz? Sí, luz. No sonido. Es que eso me sale mucho en las clases y lo comento mucho en las clases. Antes de que sucediera lo del Big Bang, ¿había energía oscura? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, de hecho, lo que sabemos, de lo que tenemos información, pues es de lo que vemos y es del Big Bang para acá. ¿Qué había antes? De hecho, hay mucha gente que hace trabajos científicos serios diciendo, ok, a lo mejor estamos en un universo donde pasa cíclicamente esto de explosión, expansión, compresión, otra vez un punto y vuelta a empezar. Pero pues son especulaciones, solo tenemos... ¿Entonces el momento de que pasa lo de la teoría del Big Bang? ¿Llegó algo de, bueno, se puso hacia lo de la energía de la oscuridad? La energía oscura la detectamos. Que no lo quieren. Es que afuera no se escucha. Ah, la botella. Entonces el problema de los afuera. ¿Estás afuera? Yo estoy afuera. ¿Cómo me entiendan? Ya, ahorita voy a salir y me van a reclamar, pues, pero... La energía oscura la vemos, sabemos que está ahí, porque el universo se expande seguidamente. Entonces, es nuestra forma de explicar la expansión acelerada del universo. Gracias. ¿Viene de alguna dirección la radiación? De todas. ¿De todas direcciones? Sí, por eso podemos decir que es como el remanente de la gran explosión, porque está en todos lados. Ok, pero no hay como algún lugar, o sea... Es que creo que aquí el ejemplo típico es el que pone Einstein, ¿no? De que pensamos que el universo es como un globo y entonces está inflando. Entonces, nosotros estamos sobre la superficie del globo. Entonces, ¿hacia cuál dirección se está inflando? Pues, hacia todas. ¿De cuál venía? Pues, sabe, porque nosotros somos parte de esa misma superficie, de ese mismo espacio-tiempo que se está expandiendo. O sea, no hay... así como para decir, ah, mira, allá. Ok, eso es lo mismo. Sí, quería hacer una aportación, una pregunta. Y es que varias veces he escuchado el ejemplo a la pregunta de qué pasó antes del Big Man. Por ejemplo, te digo a ti, ve al norte, y vas al norte, al pueblo norte. Te digo, ve más al norte. No es factible. O sea, es lo mismo que intentar ver atrás de lo que pasó del Big Man. Y mi duda, este... He escuchado hablar de un estado de la materia meramente teórico, el cual es materia extraña, que está conformada por quarks en estado líquido, en posición arriba, abajo y extraño, que se encuentran en... bueno, se podrían encontrar teóricamente en estrellas de quarks. Mi pregunta es, ¿esto es algo relevante a este tema? No sé, algo que pasa con los quarks, y que los hace difícil de estudiar, es que la interacción que tienen entre ellos es la interacción fuerte, que es básicamente la que permite que haya núcleos atómicos, porque es, bueno, una pregunta que es muy obvia. Si pienso en el núcleo atómico, está compuesto por un montón de protones, los protones por un montón no me importan. No, no para lo que quiero discutir. Entonces, ¿cómo es que tengo partículas con carga positiva confinadas en un espacio pequeño? Si se derrapen. Entonces, la respuesta a eso, pues, es la interacción fuerte, que es como la interacción de los quarks, que es de la que están hechas los protones. ¿Qué tiene de bueno? Gracias, ya estamos aquí. ¿Qué tiene de malo? Que es tan fuerte que no podemos hacer muchos estudios teóricos y menos experimentales alrededor de ello. Entonces, esos estados exóticos de la materia, pues los iremos conociendo conforme, o no, conforme avance la tecnología y se desarrollen aceleradores de partículas son más potentes que los cálculos. Pero, bueno, incluso como para hacer los cálculos teóricos que involucran la interacción de quarks, entonces es muy complicado por el tipo de interacción, por los parámetros que involucran. Bueno, ahí no solamente los cálculos teóricos son complicados en ese aspecto, también simplemente un acelerador. Los aceleradores ahorita, como el LHC, llegan a energías del orden de los T electron volts, uno con 12 ceros. Pero en las altas energías eso es bajo. Eso es baja energía. En el contexto de la astronomía multimensajera. Hacer un colisionador que llegamos a los peta, y esas las clínicas electron volts, es una cosa que inclusive no es solamente científica, es cuestión de dinero, es cuestión de tecnología, es cuestión de política. Por eso nos... Hacemos un acelerador de 13 de electron volts, y un resto de la lana nos vamos a... De 14. Ya quedamos, ¿no? No, entonces es eso, o sea, hay un punto muy importante que lleva a esto, y lo quiero volver a externar en mi opinión personal, o mi experiencia en este aspecto. El tema de materia oscura es muy emocionante. Lo relacionamos mucho con energía oscura, pero hay algo importante. La energía oscura es algo que tiene que ver con la aceleración del universo, que las observaciones de ciertos objetos llamados supernovas de cierta clase demostraron que el universo se está expandiendo. ¿Qué hace que el universo se expanda? Es lo que llamamos energía oscura. Le agregamos el nombre de oscuro, o algo que no podemos entender o que no sabemos qué es, o le metemos el apellido cuántico, o le metemos el apellido oscuro. ¿Ok? Pero va a matar lo menos lo cuántico, si lo entendemos. No es que sea el chismazo, pero ahorita lo va a hacer Facebook. Le agregamos a la cerveza. O sea, este... No, es un punto. Entonces, la energía oscura es algo que tiene que ver con que se opone a gravedad que atrae, porque es lo opuesto, porque expande. Entonces, es una energía. Esto de que si había energía oscura antes del Big Bang o si había eso de energía, es que, ¿a qué queremos hablar? Energía como el concepto de energía, o energía oscura. En cierta manera a lo mejor es distinto, porque la energía oscura es algo que acelera. Energía es otra cosa en el sentido de... Pues si hubo energía... No sería si hubo energía oscura antes del Big Bang. ¿Hubo energía antes del Big Bang? ¿O qué hubo antes del Big Bang? Pero, como comentaba, yo creo que en este término no podemos saber qué hay antes del Big Bang hasta que no entendamos Big Bang, más inflación, más esto, más esto, más esto, más esto, hasta que no entendamos lo que tengamos. O sea, mi comentario es de que primero yo creo que empiece en la Tierra. No hay que perderse en cuestiones muy exóticas, o sea, hay que irnos primero a lo fundamental. El Big Bang. Tenemos un modelo de cómo se formó el universo que involucra un Big Bang, involucra una explosión más una inflación, dejó un rastro que es esta emisión de fondo y que, como ya dijeron, escuchamos, decimos escuchamos, porque eso se detecta en ondas de radio, un radiotelescopio, lo asociamos con una antena de radio y decimos, escuchamos, la radioastronomía es escucharla. Recibamos que la radioastronomía es escuchar el cielo, pero eso también lo hacemos de una manera folclórica. Pero es un remanente, eso es lo que quedó de la explosión del Viva, pero es Big Bang la situación más que. Entonces, entendamos eso y después nos vamos. Los quarks son la componente más fundamental de la materia, más fundamental que los protones. Entonces, poder estudiar eso implica unas energías que todavía en este momento no tenemos. Hay tantos modelos teóricos para explicar algo como gente en la Tierra. Cualquier persona puede hacer su modelo teórico para proponer. Son las observaciones, son las mediciones las que pueden indicarnos cuál es el modelo correcto que explica algo y esas observaciones van a venir conforme vaya evolucionando la tecnología y conforme vaya evolucionando la tecnología vayamos teniendo mejores instrumentos. Por eso este era mi punto de ahorita de la práctica. El tema que tocó el doctor Fermín es emocionante, es wow, es moderno, es wow. Pero hay que tener mucho cuidado porque especialmente al ser tan interesante también permite desviaciones. Entonces, mi sugerencia es vámonos primero a lo que entendemos y vámonos a lo serio y ya después cuando entendamos eso ya podemos irnos a la ocupación. Vámonos a lo que no entendemos, a lo que entendemos. ¿Para qué? No, pero... Según eso entendemos, no entendemos. ¿Para qué? 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 Eh... Un punto. Edurdo tiene razón. O sea, está lo que entendemos y lo usamos para estudiar la naturaleza y es un poco lo que preguntaban a Certo ¿qué va a pasar cuando encontremos algo que no tenemos? pues hacemos una fiesta porque vamos a tener más chame o sea no nos jubilamos pero las generaciones futuras pueden seguir chameando bueno ya que nos estamos alocando un poco a las preguntas yo quería saber un poco para el tema bueno tengo entendido que parte de la teoría de la materia oscura es que esta solo interactúa con la materia, bueno solo interactúa gravitacionalmente y no electromagnéticamente con la demás materia y muchos bueno he leído que se cree que esta materia digamos que existe en dimensiones diferentes y bueno hay un montón de con la posibilidad de que el mundo tenga más dimensiones de las que ahora recibimos en muchos son como decía Eduardo pues lucuraciones técnicas en el sentido de que con las dimensiones que tenemos ahorita hay problemas que no podemos resolver el más fundamental y quizás el más famoso es esto de reconciliar la gente con relatividad entonces una de las formas de hacer esa reconciliación es decir bueno en cuatro dimensiones no se llevan bien pero en más dimensiones sí y le llamamos teoría de cuerda la cuestión es que hasta el momento no hay ninguna evidencia experimental de que eso sea cierto pues son más como por las esperanzas de uno de ok estas dos cosas que son tan bonitas por preparado se pueden llevar bien en un contexto bueno que te he entendido que la teoría para ser matemáticamente coherente tenía que tener mínimo nueve dimensiones de espectra me parece y bueno ¿qué representaría de ser descubierta la materia oscura para la teoría? bueno quién sabe a lo mejor es esto que llamamos que podría ser un salto conceptual en el mismo sentido que lo hizo Avista en su momento con el EF a lo mejor llega alguien y dice mira es que esta materia oscura no es más que la manifestación de algún fenómeno extraño en otro montón de dimensiones que allá es perfectamente normal y demás y acá se ve pero todavía es como un nivel especulativo de las dos cosas tengo entendido que sabemos al menos una cosa del universo que a las escalas más grandes es homogéneo y tiene la misma estructura más o menos entonces vi un estudio que dice que en el Big Bang si no fuera por micro fluctuaciones cuánticas que afectan la composición la concentración de la masa se formaron las galaxias entonces mi pregunta es esas micro fluctuaciones cuánticas cómo afectan ahora ahora a nivel macroscópico del universo nada por la magnitud del escenario donde se pasan es microscópico pero ese escenario microscópico en un universo de dimensiones espaciales por ejemplo seguramente son muy relevantes cerca de los alujeros negros donde cada pedacito del espacio de tiempo que te acerques es trascendente físicamente y más o menos de por ahí alguna discusión de esos tiempos de donde sale lo de la variación de Hubble y eso se no se sabe hay contextos donde este debate para el universo como un solo sobre respecto a la celebración de las galaxias o del universo se sabe si hay un límite en esta celebración va a haber un límite en el que se espera y una vez alcanzado ese límite en caso de que lo haya nos faltan observaciones experimentales como para decir ok en algún momento la celebración se va a detener y a lo mejor queda estacionario o se va a contraer ok nos faltan observaciones de momento cualquier posibilidad teórica o sea que sigue expandiéndose hasta el infinito y más allá o de que se frene y se contrae son imposibles bueno pues muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos